Hola, bienvenidos a La Marina, jamonería fundada en 1981 por mi padre, Ramiro. Hola. Yo soy Ana y pertenezco a la segunda generación. Seguimos conservando el espíritu con el que fue fundada, productos sencillos y de calidad, hechos al modo tradicional, queso gallego, chorizos, empanadas, chicharrones, bocadillos... Todo acompañado de buenos vinos. Y como no, un buen jamón serrano o ibérico bellota. Todo podéis degustarlo aquí o llevaroslo a casa. Si te apetece probar un trozo de la Galicia tradicional, pásate por la jamonería. Estoy segura de que te gustará. ¡Gracias!